este paracaídas cae un segundo por minuto sabe? las casas estan bojosas y vamos a darle si te cao con la sal un f***ing salta ahí na mas por aqui vamos cayendo en el paracaídas este hay gente que esta tocando el piso y yo te estoy metiendo en la atmosfera Es obvio ¡Ay! ¡Yo! ¡Yo lo tengo! ¡Tahaa! ¡Jajajajaja! ¡FERRARIE! ¡SACI! ¡VOLPEANDO! ¡Andar diablo! ¡Que ya le ves a mierda! ¡Que ya le ves a mierda! ¡Sax! ¡Sax! ¡Jajajaja! ¡Ay! ¡Quero me cague! ¡Jajajajaja! haaijajajajajaj hajajajajajajaja haajajajaja quede nosoté No lo he dicho Michael ¿Qué 2013 haces!? ¡Me estoy curando,Vente ayúdame! me lo pongo por ahí lo siento yo gano por ti confía ahora este juego es tremenda mierda